Y ya esto va a quedar listo. Botanitas, botanitas, botanitas. Hasta crees, mi amor, que un día no vas a enseñar la cara. Le digo a mi esposa que me quiero meter, pero hay lagartos. Y ya los nopalitos ya están listos. Yo admiro mucho su matrimonio, dice. Como se tratan con tanto cariño, siempre he dicho que son un ejemplo. Saludos y bendiciones. Buenísimos, miren nada más. Pero pues igual no pasa nada, amigos, son cosas que pasan. Hasta crees que un día no vas a enseñar la cara que nos estás dando a Tolito con el dedo, amor. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Oye, amiguita Jessica, que se lo pruebes, dice. ¡Ay, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Oigan, pues andamos por acá en la playita con mi esposo. Empezar este video desde aquí no iba a grabar porque ya saben que los domingos pues no envío contenido, pero pues ni modo. Pues venimos a la playa con mi esposo. Ahí está mi esposito. Hoy hice el en vivo. Espero, espero hayan ido todos. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí los que fueron. Todos los domingos voy a estar haciendo en vivos. Este, de lunes a viernes, de lunes a sábado voy a estar enviando videos. O sea, acá andamos en la playa. Andamos solitos, andamos solteros con mi esposo porque Alicia se quedó en la casita. Este, ayer fue a una boda con su novio y se quedó en la casita a limpiar. Se quedó en la casita a limpiar, mi modo. Y miren lo que compramos. Compramos botanitas, 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 botanitas. Los chicharrones, estos me encantan a mí con salsitas. La señora nos dio de estas salsitas. Una picosa y una que no pica. Bueno, sí, todas pican. Aquí en México todas las salsas pican, ¿eh? Y pues ya saben, ¿no? Cervecita para adultos. Para adultos. Pero bien adultos, ¿eh? Miren, el solecito ya está a punto de esconderse. Ahí está todavía. Vamos a ver la puesta de sol. Pues, se las vamos a enseñar. Ahí está mi amorcito chulo. Guapo. Guapo hotel. Le digo a mi esposa que me quiero meter, pero hay lagartos. Me da miedo los lagartos. Porque hay lagartitos, pero pues bueno. No creo, porque ya habían avisado, ¿eh? Ya habrán avisado. No ha habido, dice mi esposa. Que no ha habido lagartos por acá. ¿Me espanto? Yo que me espanto, dice. Me está regañando. Yo que me espanto, dice. Me está regañando el hombre. Preciosísimo, mi amor. Bueno, al menos es lo que yo pienso. Siento que hay lagartos, pero a lo mejor no. Hay gente adentro, miren. Hay gente. Qué rico. Pues se meten con toda la confianza porque no hay un alerta. Cuando hay alerta, te avisan. Te avisan que hay lagartos. Cuando hay lagartos, te avisan. En esta ocasión, pues no. Entonces a lo mejor, y me meto. No les enseñé la puesta de sol, amigas y amigos. Ni modo. Ni modo. Pero les voy a enseñar el atardecer. Qué bonito. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Qué bonito. Guau. Lo lograste. Lo que pasa es que mi esposa estaba intentando prender sus cigarros desde hace rato y nomás no lo lograba, mi amor. Pero ya lo logró. Pues continuamos todavía aquí en la playita. Disfrutando de las olas del mar. Mar, arena, noche, en la noche. Más noche, no se puede. Al día siguiente. No. Chau chau. Chau chau. Me duele. Me duele la cortada. ¡Ah! Me lastimé. Me duele la cortada. Me duele la cortada. Me duele la cortada. Les digo, bueno, síganme por todas mis redes sociales para que ustedes estén al tanto de todo lo que yo hago los días domingo. En la caquita de descripción ahí están los links para que ustedes me sigan. Ayer salí con mi hija, fuimos a comprar. En la mañana me puse a lavar los trastes, muchísimos trastes, ¿saben? Pero bueno, yo ahorita ya avancé. Yo terminé porque aparte estoy lavando. Me toca lavar en el área de lavado. Voy a refregar el piso y todo eso. Chau chau. Déjenme. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Chau chau. Miren esto. Miren, 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 miren. No hombre, el día de hoy yo no me iba a perder de estos tamales. Para nada, para nada, man. Para nada, chamacas. No hombre, chamacos y chamacas. Déjenme les enseño los tamalitos por dentro. Ahí les va para que se les antoje. Yo me calenté dos, pero a ver si me los acabo, ¿verdad? Miren estos chamacos. Miren esto. Qué rico. Tamalitos. A Alicia le encantaron. Bueno, fue por ella que yo hice estos tamales. Buenísimos. Miren nada más. Miren los chilitos. Le había puesto, le puse chiles y vinagres. Y esos chiles están picocitos, ¿eh? Realmente para mí si el tamal no pica, no sabe bueno, la verdad. Miren, miren, miren esto. Ay, no. Esto es una grosería. Esto es una grosería. Calentitos. Y así está la cosa, chamacas. Y si no has visto la receta, te invito a que la veas. Es mi video anterior. Qué rico. Estos son tamales estilo Sonora. Yo soy de Guerrero. Ustedes pueden ir a ver los tamales que ustedes gusten ahí en mi canal. Hay de diferentes tipos de tamales. Tengo de rajas con queso. La mayoría son de mi estado de Guerrero. Bueno, de hecho, todos los tamales que yo hago son del estado de Guerrero. Con excepción de este. Es de Sonora. Que obviamente los aprendí a hacer por mis hijos. Provechito, amigos. Provecho. Una eternidad más tarde. Ando acá con la comida. ¿Cómo ven? No, hombre. Es que ya ahorita ya es un poquito tarde. Y tengo que tener chance para hacer ejercicio. Como hoy es día lunes. Yo dije no. Tengo que apurarme. Y bueno, miren. Ya me salte a la comida. Y ahorita ya es tardecita. De hecho, no. Estaba haciendo actividad. Más bien, estaba trabajando. Estaba enviándoles video. Y pues bueno, ahorita ya me desocupé. Y prosigo con el pollo. Voy a hacer tinga de pollo. Alicia va a comerlo. Entonces. Creo que les había platicado en un video que ella no podía comer jitomate. Pues ya puede comer aunque sea un poquito, me dijo. Que no le ponga tanto. Y bueno, ya puse a hervir la pechuga, miren. Bueno, aún no hierve. Y el ajo me gusta machacarlo. Me gusta machacarlo así. Y ponerlo en el caldito. Y así de esa manera como que agarra un buen saborcito. Ahí le voy a echar los ajitos. Y le voy a poner también cebollita. Miren, le voy a poner caldito de pollo en polvo. Este mismo caldito se lo vamos a poner ahí a nuestra carne. Le va a dar mucho sabor. Oigan, mientras tanto me voy a poner a limpiar acá. He tenido este pendiente desde hace mucho rato. Pues de limpiar aquí mi área de lavado. Que la verdad sí necesita un cariñito. No un cariñito, un cariñote. Voy a lavar con cloro. Y voy a lavar con bastante jabón. Para que quede limpio. Porque los perritos también aquí vienen y hacen sus necesidades. Y ahorita gracias a Dios ya no lo hacen tanto. Ya como que el quehacer ya se me está. Haciendo menos, amigas. Así es. Miren, y ahorita ya lavé los trastes. Mientras esto hierve, me voy a poner a hacer eso rapidito. Miren, y ahorita ya lavamos. No, no, no. pues qué creen acabé 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 ya quedó limpiecito miren puse las cosas en su lugar porque había sacado todo para poder limpiar pero ya miren ya quedó y bueno pues los trastes solamente estos tengo hasta ahorita pero voy a cocinar y van a salir más limpia acá arriba en el área está tengo ropa en la lavadora ya saqué los pantalones los tengo tendidos no me gusta mucho usar la secadora como ya se los había dicho me gusta usarla solamente cuando lo necesito cuando es necesario y este pero mientras yo pueda atender oigan voy a atender la ropa así que bueno esta bandejita la tengo por el aire acondicionado porque se gotea todo pero bueno salada y pues ya limpia aquí listo y oigan mientras la baba y afuera pues miren ya está mi pechuga le voy a pagar amigas y amigos se le voy a pagar es hora de la comida casi ya es tardecita amigos muy buenas tardes amigas y amigos chamacas y chamacos buenos días no buenas tardes porque es de tarde ya ya se hizo tardecita y yo me cierro la puerta para que no vayan a entrar las moscas porque ahorita con eso de la calor hay muchas moscas buenos días tengan todos ustedes muchísimas gracias otra vez buenas tardes ahí no ya les iba a decir que me acaba de levantar imagínense no no es cierto ojalá ojalá me acabara de levantar ahorita la verdad que estaba haciendo que hacer desde que dios amaneció y así estoy así estoy todos los días aparte tengo que enviar en los vídeos imagínense ustedes pero pues igual no pasa nada amigos son son cosas que pasa y bueno les digo pues ya esta recita por acá muchísimas gracias de esto me los bendiga gracias por todo su apoyo y oigan ya es hora de la comida vamos a hacer de comer este en la mañana alicia me dijo mamá como fuimos a comprar ya que les platiqué vamos a traer despensa para alicia porque pues allá va el nutriólogo y me dijo mamá ayúdame a hacer mi lista de mi menú de todos los días y todo eso y estuvimos ayer domingo haciendo la lista de lo que ella va a comer en la mañana en la tarde y en la noche me dijo también que le hiciera pechuga de pollo entonces que quiere ella así como a la mexicana porque es como bien en su menú y dije ah bueno pues entonces vamos haciendo una tinga y todos comemos y así como que ya quedamos de acuerdo verdad y pues sí voy a hacer una tinga de pollo ya la casita está limpia casita limpia olor a cloro huele a cloro huele rico como que uno se siente más tranquila después de uno hacer sus cosas verdad yo siento que sí me estaba fijando en el en vivo que había personitas que estaban comentando y mi esposo no alcanzaba a leerlas ya las leí volvió a ver el en vivo y muchísimas gracias por todos los bonitos comentarios este de arriba abajo y bueno muchísimas gracias por estar en mi en vivo amigos de verdad que yo los admiro mucho les tengo mucho respeto y me siento muy feliz de tenerlos así que gracias por acompañarme por estar aquí este es su canal de ustedes porque ustedes lo han hecho crecer porque ustedes porque por ustedes la gente lo está mirando vamos a echarle ganas gracias por compartir mis vídeos hay que seguir compartiendo a los amigos a la familia quienes ustedes quieran ok y bueno vamos pues entonces hacer de comer les digo gracias por haber estado en mi en vivo ya los leí los que mi esposito no alcanzó a leer y yo no puede leer porque ya de que en esto lentes pero en el próximo ya voy a estar como más al pendiente por cierto que en el próximo vídeo vamos a hacer primero dios primero dios ya ven que habíamos puesto opciones por ahí que preguntas y respuestas que lasaña que la pasta fredo que que más que más dijeron empanadas dijeron empanadas de arroz creo y que más que más pusieron cantar pues estábamos pensando con mi esposo dice él que sería muy bueno hacer los polvorones porque los polvorones son fáciles de hacer y pues ya teniendo todo listo verdad y que ustedes en su casita lo estuvieran haciendo al mismo tiempo que yo pero estoy pensando que si ustedes lo ven y guardan el en vivo pueden ustedes hacerlo cuando ustedes quieran o sea no es necesario que lo hagan precisamente en ese momento pueden ustedes hacer hacer los polvorones después 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 y guardar la recetita y así amigas también para que sea entretenido para ustedes pero igual como ustedes quieran si va a ser así necesitaría yo voy a darles la lista de lo que van a necesitar este yo voy a hacer un kilo eso voy a ocupar huevos también miren si es así al final del vídeo les voy a poner la receta lo que van a necesitar si ustedes quieren hacer elaborar los polvorones durante el en vivo les voy a poner al final la receta acabo de recordar que alicia me pidió que le pusieran nopales a la tinga porque su dieta lleva nopales entonces les digo esta comida lo vamos a comer todos la vez pasada les platiqué que alicia había ido al nutriólogo y el nutriólogo le dijo sabes que ya puedes comer ciertos alimentos y así entonces su dieta es nueva y creo que podemos comerla todos así que bueno mucho que mejor verdad y bueno entonces voy a hacer esto les digo voy a ocupar nopalitos déjenme les enseño por acá ay no esto está lleno está lleno está lleno mil disculpas miren aquí tengo los tamales ahí están los tamales tengo ahí hasta cervecitas porque fuimos a la playa con mi esposo y sobraron tengo muchas verduras de alicia porque por lo mismo que el nutriólogo pues le dijo que comprara miren papas nombre esto se llenó y tuvimos que meter es empujones si empujones mil disculpas no somos tan organizados en el refrigerador mil disculpas por favor mil disculpas a todos ustedes bueno les digo entonces voy a agarrar cebolla voy a agarrar jitomate nada más así y tomate a ver jitomate por acá jitomate por allá yo compré de estos chiles estos chiles no recuerdo cómo se llaman pero mucho los hacía yo allá en sonora se los hacía mi familia a mis hijos a mi esposo hagan de cuenta como los chiles rellenos pues como los poblanos así así los hacía yo y quedan bien ricos y están picocitos un día lo voy a hacer creo que ya tengo un vídeo de estos chiles pero creo que uno nada más tengo bueno entonces voy a buscar los jitomate les digo y ahorita les enseño más a miren yo quería enseñarles ya ven que fuimos a comprar con alicia ayer no les grabé porque ya saben que los domingos pues descanso los domingos pues les hago en vivo y nada más pero bueno les tengo contenido en mis otras redes sociales para que ustedes vean lo que yo hago los domingos pues ahí se pueden enterar verdad compré de estos chiles chamacas chamacos compré de estos chiles y estoy yo emocionada y me pareció muy raro porque los tenían aparte pero bueno yo dije que bueno verdad porque a mí me gustan estos chiles que están así como como maduritos miren le vamos a poner aceite de aguacate este es el aceite de aguacate y este es el aceite de que alicia ocupa también ocupa el aceite de oliva entonces le vamos a poner le vamos a poner y le vamos a bajar la flama para que no se nos vaya a quemar le puse mis chiles miren lo voy a poner cebolla le voy a echar los nopalitos y los voy a dejar que se frían hasta que se consuma toda toda la babita acá tengo el tomate voy a picar la cebolla y ya los nopalitos ya están listos mis chiles ya quedaron y les voy a apagar le vamos a poner primero la cebolla que se sofría le puse media cebolla porque la tinga debe de llevar muchas cebollitas y rebanadas en julianas así debe ser así miren así miren no me acordar que también le vamos a poner pimientos me dijo alicia que le pusiera pimientos así que le voy a poner una rebanada de cada color no tengo del verde pero ustedes tienen de puro verde no pasa nada verdad esto huele bien rico bien rico como a la mexicana sabroso nombre los pimientos sacan un olor bien sabroso y bueno ya esto ya está listo le voy a poner el pollo acá tengo el pollito vamos a ponerle el pollito también que se sofría que se junten los sabores y ya después vamos a echar el caldito el caldito se lo vamos a echar sin la cebolla que tiene ahí todo eso si podemos colarlo mucho que mejor verdad pero vamos a dejar esto que se junten los sabores poco a poquito y le vamos a echar el caldito y ya esto va a quedar listo vamos a probar de sal si le hace falta sal le ponemos y si ustedes gustan de ponerle caldo de pollo en polvo también es bueno esta de aquí va a ser una salsita que voy a hacer aparte porque la tinga la voy a servir en tostadas le voy a echar dos dientes de ajo pues para esta cantidad quedan bien buenos estos chilitos están dulces así de ese color están pareciera que están así como pasaditos pero no están maduros y bueno nada más le voy a poner sal y ya va a estar lista mi salsa llega mi esposo ay qué hermoso mi esposo bienvenido mi amor bienvenido a la casita bendito sabes que ya llegaste como te fue amor como te fue que hiciste que bueno amor mandó un mensaje mi amiga yesenia que dice que nos estás dando a tolito con el dedo amor no se estás dando a tolito con el dedo amor yo jamás él jamás dice que dice que primero adiós hasta crees que no vamos a llegar a los cien mil seguidores que dices tú eh hasta más vamos a llegar a ser primero dios así es amiguita ya cuando lleguemos hablamos si tú piensa que nunca vamos a llegar a los cien mil vea por eso por eso dijiste que hasta los cien mil vas a dar el rostro pero que crees que vamos a llegar a los cien mil y más vas a ver vas a ver jajaja ya cuando lleguemos hablamos jajaja jajaja como lo ves amiga hablamos ay mi amor está bien pues a tolito con el dedo mejor le voy a calentar tortillas al esposo mío no se las voy a dar en tostadas porque las tostadas ya tenían mucho rato ahí así que pues ya se caducaron las tostadas así que se las voy a dar en taquito mejor él ya comió ¿Listos? Excelente Con nopalitos, saludable ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nopalitos Se los iba a poner en tostadas Pero en tostadas ya Está bien amor, me gusta ¡Señorita! 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 Pica, amor ¿Es puro chile? No Te pongo más carne Te pongo más carnita Otra vez me tocó comer con mi esposo Ya me bañé Ya pues ya estoy lista para comer No comí hace rato Así que pues me va a tocar comer con mi esposo Y Alice ya comió Hasta el novio de mi hija comió aquí No lo digo ¿No quieren que diga? No Invitamos a comer al novio de mi hija Y comió aquí ¿Te gustó hijo? No, no tenemos Sí, estuvo buena Sí Estuvo bueno dice Jejeje Están mirando a la tele O sea que todo este tiempo me estabas mirando debajo de la espalda Miren Saludable, rico y saludable Sazón guerrerense Y la salsita pica Mi esposo se pasó Puroificante mi amor Le hice agua de papaya Ay Ya fue Ay no, me asusté Bueno Le hice agua de papaya a mi esposo Ay no, Dios mío Esto de grabar, Dios mío Mejor así se los dejo Lo iba a corregir Bueno, le licué a mi esposo papaya Ya le tengo acá la jarrita con Con el hielo Y pues ya lo endulcé aquí Lo usé bien dulcecito Porque aparte le voy a poner agua Y con el hielo pues Ahí sí Que rico mi vida, gracias Excelente Mi amor A rajarse a su tierra Aquí mi amiga Jessica Ella fue testigo Que tú dijiste que a los 5 mil Ibas a agarrar el rostro ¿Cómo fue testigo? Ella fue testigo No sé pero Todas fuimos testigas Oye amiguita Jessica Que se lo pruebes Dice Ay no No amiguita no No Se me chispoteó Se me chispoteó Prueba Amor Basta Basta Ay no amiguita Dios mío Este hombre No le gano No le gano Dios mío Mi vida No le gano al hombre Mira aquí está Dice mi amiga Jessica A ver léelo tu amor Ay Ahí está En los comentarios Ay Ay Dios A ver amor Ahora que vas a decir Que vas a decirnos Aquí dice Aquí amor A tole con el dedo amor Que nos estás dando ¿Quién dice? Yesenia dice Yesenia No me van a dar tole Con el dedo Y ahora yo le aumentó El número No Siempre dije cien mil Yo siempre dije Que cien mil Es más voy a buscar Voy a buscar el video Donde dije que cien mil No para que veas Verónica ¿Qué dice Verónica? Dice amiguita Que dicen los De los tamales Y si soy yo Testigo De cuando el señor Omar Dijo que Que cuando llegamos Los cinco mil Mostraba el rostro Entonces Arragarse a su tierra Ya viste Arragarse a su tierra Amor Arragarse a su tierra ¿Ya viste? Pero donde Sí amiguita Jessica Estoy contigo Yo estoy contigo No mi vida Es que yo nunca he dicho Que cinco mil Yo siempre he dicho Que es cien mil O una vez dije Que cincuenta mil Creo Pero cinco mil No Tú dijiste cinco mil Yo no No Voy a buscar ese video En un en vivo Omar Tú lo dijiste En un vivo No 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 creo Pues veremos A ver Cómo le hacemos Pues No creo No creo Ay no Cómo ven amigas Este hombre Dios mío Pero no Suerte ya tenemos Suerte ya tenemos Nosotras Muy bien suertuda Así que Hasta crees Que un día No vas a enseñar La cara Hasta crees Mi amor Que un día No vas a enseñar La cara Ya sabes cuando Algún día Y pronto va a ser ¿Verdad amigas? Dice mi amiguita Dice mi amiguita Elsa Me da gusto Que ya Sonrías Marta Gracias amiguita Gracias Elsa Dice Eli Dice Eli Ah mira lo que te puso Eli Amor ¿Qué dice Eli? Hola Marta Y señor Omar Gracias por leer Los comentarios Y Y contesten así Como Como saludos Dice Dios les bendiga Y hermosa Gracias Saludos Eli Amor Si saluditos Eli También cantamos Mañanitas Mañanitas Ya saben Contrataciones Llevamos arreglos buchones Arreglos buchones Usted Usted es Eli Señora Eli Le traemos Señora Eli Le traemos un saludo De Marta Alicia Blot Directamente Ay no Ya viste Mi marido Está dispuesto Cuando quieras Cuando quieras Él lleva las flores Y te va a gritar Señorita Eli Digo perdón Te va a gritar Señora Eli Señora Eli Gracias hermosa Gracias Ay no Este esposo mío De veras Bueno Dice mi amiga Frida Dice mi amiga Frida Que me ponga Violeta En mi dedo Dice Martita Dice Martita Ponte violeta De genciana En el dedo Para que te cicatrice Ok hermosa Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Dice Jessica Que se le antojaron Los tamales También buenos Los tamales Dice que me mejore De mi dedo Gracias Jessica Jessica Trujillo Vlogs Vlogs Mi amiguita Y luego mi amor Ya aquí está mi esposo Ahorita fue allá A pasear Dice A pasear Al corredor Al patio Mi amiguita Odalí Dice Martita Buenas tardes Muy ricos los tamales Dice Yo admiro mucho Su matrimonio Ah mi amiguita Odalí Amor Dice Admiro mucho Su matrimonio También Eli Eli también También puso en otro comentario Eso ya tiene ratito Dice mi amiguita Odalí Dice Amor Dice Martita Dice Buenas tardes Dice Muy ricos los tamales Yo admiro mucho Su matrimonio Dice Como se tratan Con tanto cariño Siempre he dicho Que son un ejemplo Saludos y bendiciones Ay hermosa Gracias Odalí Saludos Bendiciones También para Eli Saludos Si Y para todos los que Están en este canal Saludos Si gracias Para los que comentan Saludos Para los que no comentan Saludos También para los que no comentan Dice mi esposa Gracias Si no hay unos que no me comentan Pero me están viendo Este Gracias Gracias Bueno pues Ya hasta aquí voy a despedir Este video Este pues Muchísimas gracias Diosito me los bendiga Nos vemos para el próximo No se lo pierdan No olviden comentar Ahí abajito Comenten Comenten Para echarnos La platicona Mi amor Yes La platicona Con Marta Alicia Nos vemos Nos vemos para la próxima Amigas Cuídense mucho Un beso para todas Adiós mi amor Bye Adiós Bye Me pasas a burlar Porque digo Adiós 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 Adiós